Si el esfuerzo significa trabajo, es siempre el comienzo lo que requiere el mayor esfuerzo. Si no puedes sobresalir con talento, tienes que triunfar con esfuerzo. La productividad no es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso con excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. De forma que los buenos tienen sus altibarros, pero nunca se puede perder el foco de las metas individuales y no se puede dejar de no vencer por falta de esfuerzo. Tienes que pensar que las dificultades no te detengan, el buen carácter no se juega en las cosas. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? Pero déjame decirte que el Señor no te ha dejado, Él está contigo. Tienes que hacer un esfuerzo consciente para no estar donde quieres estar. Con tu corazón. Lo que con lágrimas sembraron. Ese es el secreto del éxito. Con regocimiento secundarán. Son las personas que ganarán. Dios da a cada pájaro su comienzo. Donde las llamadas. Llegaron. Los vientos y las olas. Hermosas plantas. Tres. Serán. Es mi proceso constante de sentido. Lo que con la resistencia. Andando irán. Llorando irán. Pero feliz te volverá Anda no irá, llora no irá Pero feliz te volverá Gracias, Espíritu Santo Te adoramos Te adoramos Si tienes suficiente poder No tienes que preocuparte por el tiro Porque probablemente lo vas a matar Te eres tu ayuda que me trajo en tu alombro Todavía Y en la verdad Canta una canción Saludé, lágrimas y esfuerzo